Buenas noches, ¿cómo están muchachos? Buenas noches. Comenzamos, muchas gracias, venga. Tengo el gusto de presentar a un gran, gran amigo de la Celestina, Juan Carlos. ¡Suscríbete al canal! Me siento así como un puñado de cosas que decir y de qué hablar y siempre con la palabra por delante. De frente, directa, nunca por detrás, de qué te sirve que te diga lo que siempre has de escuchar. Que si soy del barrio, que si me quedo o no, soy igual que tú, de aquí, de donde más. ¿Qué has hecho de este mundo? ¿Qué construir? ¿Qué dejar? Dejar de actuar, de consumir el modelo neoliberal. ¿Quién pensó que esto iba a resultar así? Así de desechable, así de consumible, de abatible, así de debatible. Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón, tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor. Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón, tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor. Y no me digas que la gente es pobre porque quiere, y yo conocí a mi abuelo que luchaba y trabajaba. Con las extras como un peón siempre le fue peor, porque el dueño en Fierca, el jefe, injusticia. No me trates de engañar una vez más diciéndome que soy yo, mi país, el que tiene que dejar de ser subdesarrollado. ¿Por qué lo nombras así? ¿Que no ves que ni a mí ni a mi pueblo nos gusta tu lógica de existir? ¿Para comprar? ¿Para hacer más? ¿Para hacer más o menos que otro? ¿Qué importa? ¿De qué te sirve si no sonríes, si no te amas ni a ti mismo? Porque el sobreamor te va en un cartucho. Y en el fondo tú mismo sabes lo que traes arriba puesto, no vale lo que está dentro de tu corazón. ¿De qué te sirve un mundo así? Con tanto prójimo así, sufriendo, viviendo del engaño, de la cultura, en la que se perdieron los individuos Y llegaron las formas extrañas de existir. Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor Ya, Carlos, mi gente Hoy recuerdo las enseñanzas del viejo Juan, mi brujo, Jackie, consejero Que me retaba, que me decía El verdadero camino de un hombre es llegar a ser hombre del conocimiento Un camino verdadero es un camino de luz Nos entregarás a la hierba, al árbol, al pasto, a la tierra, al cielo de todos colores Al agua, al fuego interior, a esa llama viva que te aprieta cuando sabes que en el fondo algo puede estar mejor Pero no me lo tomes a mal, que como humanos tenemos un lado malo El secreto no está en negarlo sino en aprender A dominarlo Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor El aplauso es para Giancarlo que estuvo esta noche con nosotros apoyando ¡Gracias! ¡Gracias!